Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Edson Sánchez y bienvenidos a Impacto Económico. Vamos de inmediato a repasar los titulares de esta jornada. Canciller de Rusia realizó visita oficial a Venezuela y sostuvo encuentro con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ambos gobiernos acordaron ampliar sus relaciones en materia económica. En contexto, vamos a hablar de Brasil, donde los trabajadores de Petrobras resisten a los despidos y la entrega de recursos estratégicos por parte del gobierno a través de las privatizaciones. El nuevo banco de desarrollo del grupo BRICS seguirá invirtiendo en la economía rusa. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo un ejército de GameStop en paz, encuentro con el canciller de Rusia, Sergey Lavrov, acá en Caracas. El gobierno euroasiático expresó su solidaridad a Venezuela frente al asedio económico por parte de Estados Unidos. Igualmente, este encuentro sirvió para afinar detalles para la próxima Comisión Mixta de Alto Nivel Rusia-Venezuela. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el país suramericano celebrará en este 2020 la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel con Rusia. El anuncio fue realizado luego de finalizar el encuentro entre el canciller de la Federación Rusa, Sergey Lavrov, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas. Este año también, en el marco del 75 aniversario de nuestras relaciones, estaremos celebrando en Venezuela la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel, donde estaremos ratificando y expandiendo nuestra cooperación económica. Así como en el ámbito internacional, nuestras cancillerías mantienen un estrecho contacto para la cooperación en todos los espacios multilaterales. Entre ellos resaltamos el papel que juega Rusia en el grupo de países que defienden la Carta de las Naciones Unidas. Por su parte, el canciller ruso rechazó las acciones de chantaje ejercidas por Estados Unidos para afectar la economía de Venezuela y por intervenir en asuntos internos del país suramericano. El alto funcionario ruso también se refirió al alcance que tendrán las nuevas alianzas económicas. Y también hemos acordado nuestro camino de trabajo futuro para profundizar nuestra cooperación económica, comercial de inversiones en otras esferas, a pesar de las sanciones ilegítimas. Y los sectores más prometedores de este trabajo son el sector de energía, recursos naturales, industria, agricultura y muchos más. La cooperación entre Caracas y Moscú abarca las áreas técnico-militar con el fin de incrementar la capacidad de defensa de los países aliados a Rusia. El canciller Lavrov también realizó visitas oficiales en Cuba y México durante el transcurso de la semana. Y mientras Venezuela consolida las relaciones bilaterales con Rusia, el país suramericano es víctima de medidas coercitivas aplicadas por Washington. Vamos a revisar esta información del portal Rusia Today, que titula lo siguiente. Estados Unidos impone sanciones contra aeronaves de la estatal venezolana Conviasa. La Oficina de Relaciones de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Estados Unidos anunció este mismo viernes nuevas sanciones contra 40 aeronaves del consorcio venezolano de industrias aeronáuticas y servicios aéreos con Viasa. La medida unilateral e ilegal de Washington afectará el plan Vuelta a la Patria del gobierno de Venezuela, que facilita el retorno a este país de los venezolanos que han solicitado repatriación por diversos motivos. Y el gobierno de Cuba anunció una serie de medidas que son nuevas, económicas, para mejorar el clima comercial en este país y resistir el bloqueo económico de Estados Unidos. Desde el programa televisivo Mesa Redonda, los ministros de Economía, Finanza, Transporte y representantes del Banco Central de Cuba sostuvieron una reunión para tratar las nuevas medidas aprobadas para las ventas de mercancías en monedas libremente convertibles, todo esto con el propósito de hacer frente al escenario adverso en el que se encontraría la economía cubana con el recrudecimiento del bloqueo económico comercial y financiero por parte de los Estados Unidos. Esta nueva red de comercialización se muestra como una solución a las medidas coercitivas impuestas contra Cuba, pues permitiría el desarrollo comercial de distintos sectores económicos y de interés público para la nación. Esta medida forma parte de un diseño de un conjunto de medidas que también en el mes de octubre cuando las explicamos, señalamos siempre que era un proceso gradual, permanente y continuo. O sea que no se puede ver como algo concluido, sino que está en fase siempre de monitoreo y de, bueno, en definitiva ir incorporando nuevas medidas que nos permitan imponernos a este escenario en que la economía cubana se está desempeñando de arreciamiento del bloqueo, que siempre es un elemento que tenemos que tomar en cuenta en todas estas medidas que estamos implementando y que nosotros consideramos que esta en específico, que tal y como se explicó en las mesas redondas en el mes de octubre, perseguían varios propósitos, esos propósitos se han venido cumpliendo. La capital de Haití, Puerto Príncipe, se encuentra afectada por las fallas del servicio eléctrico en los últimos meses. Funcionarios gubernamentales refirieron que esta situación se extenderá en las próximas semanas. La ciudad y sus alrededores precisan de unos 200 megavatios, pero la empresa eléctrica de Haití ha proporcionado 88 de ellos. La empresa espera que el gobierno proporcione el combustible necesario para aumentar la producción eléctrica. Para hacerlo, mensualmente necesita ingresos por 12 millones de dólares. Sin embargo, el monto actual alcanza los 5 millones de dólares, situación que obliga a un suministro de unas 6 horas diarias en algunas zonas. La productora de crudo de Colombia, Ecopetrol, y la empresa anglo-holandés Royal Dutch Shell se unieron para desarrollar tres bloques gasíferos en aguas del Mar Caribe. El acuerdo indica que la Shell adquiriría 50% de la participación en bloques fuertes Sur, Purple Angel y Cold 5, en los que detectó entre 2015 y 2017 un potencial gasífero en tres pozos. La empresa europea asumirá la operación de los bloques y se ratificó la intención de ambas partes para perforar un pozo delimitador en el área a finales de 2021. Según la Asociación Colombiana de Petróleo, diversas compañías petroleras invertirán durante 2020 en este país entre 920 y mil millones de dólares para la exploración. La exhombrecista colombiana Aida Merlano, en el marco de su audiencia especial en Caracas, denunció actos de corrupción que involucran a funcionarios del gobierno colombiano y familias adineradas del país. Entre las denuncias figura la compra de votos de hasta el 90% de los representantes ante el Congreso de la Nación, principalmente de la región Caribe. Agregó que los políticos de derecha se eligen comprando votos. Según Merlano, todos los presidentes, desde Álvaro Uribe Vélez hasta el actual, se eligieron comprando votos y para ello se invirtieron más de 25 mil millones de pesos por cada casa política para el aporte de campañas políticas. Merlano denunció asimismo que el entonces ministro y exfiscal general, Néstor Humberto Martínez, fue nombrado en estos cargos por orden del oligarca Luis Carlos Sarmiento Angulo para garantizar que grandes contrataciones fueran otorgadas a la empresa Odebrecht. Y el ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, asistirá el miércoles 12 de febrero ante la Cámara de Diputados para brindar lineamientos sobre el proceso de renegociación de la deuda del país. Medios locales indican que la exposición de Guzmán será en el recinto en una sesión especial informativa que arrancaría a las 17 horas de Argentina. El mismo día se tiene prevista la llegada a Argentina de una misión del Fondo Monetario Internacional. A través de redes sociales, el alto funcionario celebró el apoyo unánime del Senado que convirtió en ley la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo legislación extranjera como respaldo político a la negociación que encara con los bonistas privados. Es tiempo de hacer nuestra primera pausa. Al regreso vamos a sumar más informaciones acerca de Brasil, las ventas de Bolsonaro y las privatizaciones. Trabajadores de la principal empresa productora de crudo de Brasil, Petrobras, resisten a la los planes de privatización del gobierno de Jair Bolsonaro y salen en defensa de su fuente laboral. Más de 18 mil trabajadores de la empresa cumplieron este mismo viernes el sexto día de huelga para exigir la anulación del despido de mil trabajadores de la fábrica de fertilizantes de nitrógeno de Paraná y que Petrobras retorne a la mesa de diálogo con el sector. Los trabajadores rechazan las entregas de las riquezas del país a multinacionales por parte del gobierno. La Federación Única de Petroleros asegura que la protesta se mantendrá pese a la prohibición del Tribunal Superior del Trabajo, que ha alegado que esto afectaría el suministro de combustibles. Si se cuentan las refinerías y otras áreas de producción, son 50 las unidades en todo el sistema de Petrobras en 12 estados de Brasil que se encuentran en huelga. Los trabajadores llevaron a cabo estas protestas en la sede de Petrobras en Río de Janeiro como medida de presión. El actual gobierno brasileño ejecuta acciones para reducir el tamaño del estado, esto a través del proceso de desinversiones, lo cual se traduce en la venta de activos estratégicos. Recientemente, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social puso en venta su parte accionaria en la empresa de hidrocarburos Petrobras. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social espera percibir 5.600 millones de dólares por la venta del 9,86% de su participación accionaria en Petrobras. La medida fue anunciada por el presidente del Banco Público, Gustavo Montesano, a delegados de la prensa brasileña presentes en el foro de Davos, Suiza. Dicha operación fue iniciada el martes 21 de enero cuando bancos contratados para intermediar en la venta comunicaron a inversores la decisión del Banco de Fomento de Brasil de lanzar una oferta pública secundaria de acciones ordinarias. Los recursos ingresarán directamente en la tesorería de la entidad y mejorarán supuestamente el desempeño financiero del Banco de Fomento de Brasil en el primer semestre de 2020, antes de ser transferidos al gobierno en forma de dividendos. La denominada estrategia de desinversión que el Banco puso en marcha desde 2019 incluye a empresas como la productora y exportadora de carnes Marfrid, la papelería Fibria y la distribuidora eléctrica Light. Asimismo, en los primeros días de febrero, Petrobras anunció que cedería toda su participación en campos petroleros de agua profunda ubicado en las costas de Río de Janeiro, al estadounidense Chevro. El campo mantuvo una medida de producción de 17.300 barriles de petróleo y gas natural equivalente por día en 2019, mientras que el volumen de petróleo y gas estimado alcanza los 1.900 millones de barriles de petróleo y gas. Y el plan del presidente Jair Bolsonaro no dista mucho de lo implementado en su primer año de gestión. El CELAC ha venido haciendo una investigación. En ella dice que la senda privatizadora seguirá su curso este año en diversas áreas. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica señala que el plan del ejecutivo del presidente Jair Bolsonaro para este año 2020 es continuar con su política privatizadora. El gobierno busca recaudar 36.600 millones de dólares con la venta de otros 300 activos públicos. El propio secretario especial de privatizaciones ha anunciado el proceso de privatización de letrobras, así como de varias de sus filiales. En cuanto a la empresa de correos, marcó el cronograma de su privatización para finales de 2021. El ejecutivo también busca conceder las atracciones turísticas del país, como los parques nacionales de Iguazú y de los Lencoís Marañenses, al capital privado. En lo que concierne a las infraestructuras, se licitarán 44 proyectos por unos 22.200 millones de euros. Por otra parte, las políticas de Bolsonaro también van encaminadas a disminuir la plantilla laboral del Estado brasileño. El ministro de Economía, Pablo Guedes, está impulsando la PET, Propuesta de Enmienda de la Constitución de Emergencia, que de ser aprobada por el Senado, prohibirá de manera temporal la promoción y contratación de nuevos funcionarios públicos, a la par que reduciría el sueldo de los actuales. En concreto, las medidas de Bolsonaro no dan vida al crecimiento económico de Brasil, que para este año será de apenas 1,7% según las previsiones económicas que la Cepal anunció en octubre del año pasado. Y este plan de privatizaciones del gobierno brasileño ofrece débiles resultados en el ámbito laboral del país y en el aparato industrial. El Instituto de Geografía y Estadística se reporta una caída sobre el índice del desempleo en 2019. La tasa de pario promedio pasó de 12.3% a 11.9% entre 2018 y 2019, siendo la segunda caída consecutiva. La desocupación afectó a 12.6 millones de personas. Sin embargo, el dato contrasta con el desempleo más bajo registrado en 2014, con 6.8 millones de brasileños que estaban sin trabajo. La informalidad de 2019 llegó a 41.1% de la fuerza laboral, equivalente a 38.4 millones de personas, el mayor desde 2016. La producción industrial registró una caída de 1.1% en 2019, un dato que refleja la lenta recuperación económica de este país. El resultado contrasta con los años 2017 y 2018, cuando la producción industrial avanzó 1% y 2.5% respectivamente. El banco BRICS invertirá en Rusia es nuestro tema que estaremos desarrollando al regreso de esta segunda pausa. El nuevo banco de desarrollo del grupo BRICS, NBD, invertirá 2.000 millones en la economía en Rusia, así lo informó Kundapur Bamankamat, presidente de la entidad financiera. Asimismo, dijo que con este tramo, el total de inversiones del banco en Rusia ascenderá 4.700 millones de dólares. Kamat recordó que el primer ministro ruso anunció un importante paquete de medidas para impulsar la economía de Moscú, por lo que el NBD apoyará al gobierno de Vladimir Putin. En 2013, el grupo BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, tomó la decisión de crear este nuevo banco de desarrollo. Y en 2014, los países del bloque firmaron el acuerdo sobre la creación del banco, que empezó a funcionar en 2015 con la reunión inaugural de su Consejo de Directores en Moscú. La tarea principal del NBD consiste en financiar proyectos de infraestructura y proyectos de desarrollo sostenible en los países del BRICS y en los países no industrializados. En China, los sectores industriales y logísticos de Beijing están tomando medidas para reanudar el trabajo y evitar la propagación del coronavirus. 296 grandes empresas industriales con ingresos anuales de más de 2,93 millones de dólares en el área de desarrollo económico y tecnológico de Beijing han introducido 10 medidas para ayudar a los trabajadores de las compañías a prevenir el coronavirus y así poder reanudar las operaciones a tiempo. A la luz de las necesidades de estas empresas, hemos tomado medidas concretas para ayudarles a prevenir la propagación de la enfermedad a medida que sus trabajadores regresan a Beijing para trabajar después del Festival de Primavera, asegurando el suministro de verduras a las empresas, estableciendo una cuarentena central en áreas y servicios de autobuses de cercanía. El área también ha tomado medidas para estabilizar el empleo, incluida la elaboración de una lista de empresas de recursos humanos, el establecimiento de una plataforma de comunicación del servicio de contratación de las empresas y, asimismo, el área está incentivando la productividad de las fábricas con una bonificación de 500 mil yuanes para aquellas compañías que reanuden sus proyectos lo antes posible. Y en Estados Unidos, la tasa de paro registró un aumento el mes pasado. Datos difundidos por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos revela que el índice de desempleo del país subió en enero pasado una décima, hasta el 3.6%. El incremento del desempleo en el mes pasado refleja un mayor número de personas que ha ingresado al mercado laboral en búsqueda de empleo. Asimismo, en dicho periodo, el sector fabril perdió 12.000 puestos de trabajo y continúa enfrentando dificultades relacionadas con las disputas comerciales con China que provocaron una baja en las exportaciones estadounidenses de 2019. La Organización de Naciones Unidas, la ONU, le solicitó a España que limite los precios del alquiler de vivienda y combata la pobreza. El relator de la ONU sobre la extrema pobreza, Philip Alton, instó este viernes al gobierno español a abordar la crisis de la vivienda y que limite los precios de los alquileres como cuestión prioritaria para acabar con la vulnerabilidad que afecta a más de un 26% de la población española. Asimismo, le pidió al Ejecutivo que solucione el estado de la pobreza generalizada que sufre este país. En este contexto, España ocupa uno de los puestos más altos de la Unión Europea en cuanto al índice de pobreza, ya que pasa del 26% de sus habitantes, según la Eurostat. El funcionario de la ONU achacó esta situación a la política de la última década y lamentó el alto nivel de desempleo y un sistema de protección social completamente inadecuado. Rusia tardará unos días en responder a la propuesta de un recorte adicional en el marco del acuerdo OPEP-MAS. Así lo informó el ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak. Recordemos que el Comité Técnico Conjunto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados OPEP-MAS recomendó el 6 de febrero un recorte adicional de 600 mil barriles diarios hasta junio para mitigar el impacto del nuevo coronavirus en el mercado del crudo. El pasado 3 de febrero, los precios del crudo se desplomaron casi un 4%, al situarse en 54.30 dólares el barril ante el avance de la neumonía provocada por el nuevo coronavirus en China, uno de los principales consumidores mundiales de petróleo. Vamos de inmediato a revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este viernes. La relación para WTI marca 50.25 dólares el barril y tiene una baja de 1.60%. Vamos ahora a revisar la referencia en Europa, que se ubica en 54.54 dólares el barril, pierde 0.27%. Crudo venezolano 322.57 yuanes con una baja de 31.8 yuanes al cierre de esta misma semana. Con estos indicadores ponemos punto final a esta misión de impacto económico. A todos muchas gracias y feliz fin de semana. ¡Gracias!